En el Polideportivo en San Isidro del General se llevó a cabo el torneo Blizz Abierto U16-U8 de Pérez Celedón, que fue organizado por el Comité Cantonal de Deportes del Cantón y contó con el apoyo de la Federación Central de Ajedrez de Costa Rica. Unos 55 atletas de diferentes edades se hicieron presente. Me parece muy bien porque así la gente puede venir y compartir, porque no solo venir a ganar, también a divertirse y tener varias experiencias muy bonitas. Fue divertido y la gente que jugó pudieron aprender y divertirse. ¿Le gusta mucho el ajedrez? Sí. ¿Está aprendiendo todos los días? Sí. El coordinador del torneo, Fernando Solano, afirmó que la expectativa que tenían con este torneo era bastante alta y se logró. Categoría 8, U16 y abierto, con una participación de casi 55 atletas. Habían 70 y restos apuntados, pero llegaron casi 56 ajedrecistas. Todo un éxito. La verdad es que aquí vemos la unión que hay entre el Comité Cantonal de Deportes, la Asociación y la Federación de Ajedrez de Costa Rica, la FCA. Estamos muy orgullosos de estar en este torneo y que no sea el primero. Vienen cosas para Pérez de León de la Federación Nacional y ojalá que sigamos trayendo cosas que cada vez vamos a tener mejores ajedrecistas en Pérez de León. Bueno, yo era jugador en mis tiempos y la verdad es que se nota un crecimiento muy fuerte. Muchos, muchos niños, verdad, acá en el torneo. O sea, se nota el trabajo que están haciendo acá muy bueno. Y la idea de la federación es justamente eso, verdad, apoyar sobre todo a las zonas rurales para que el ajedrez tome mucha fuerza, verdad, como deporte nacional. Bueno, como ejemplo claro, es hoy que se está realizando ese torneo. Efectivamente, y no solamente acá en Pérez, sino que se han venido realizando torneos en zonas rurales con ese fin, verdad. Hoy le tocó a Pérez de León, luego vamos también a Grecia, a la Fortuna de San Carlos, se fue a Liberia, a Lepanto. Entonces, esa es la idea, verdad, de centralizar un poco lo que es el deporte de la zona central, del GAM, para, pues, por lo mismo, verdad, porque hay mucho talento, verdad, en todo lo que es el país, no solo en el GAM, que es donde generalmente se hacen este tipo de actividades. Entonces, esa es la intención, verdad, lo que sería, pues, incluir a todas las comunidades a que, pues, se apunten al deporte, verdad. La intención de la federación es también apoyar en la formación, no solo de jugadores, sino también de entrenadores y árbitros. El trabajo es integral, no solamente es con la idea de formar jugadores, que es básicamente lo que se ha hecho a través del tiempo, verdad. Únicamente formar deportistas y el deporte no únicamente crece así, se necesita toda la logística, toda lo que es la parte de entrenadores, la parte de árbitros y así, para que, pues, todo camine junto hacia adelante, más rápidamente y más efectivamente. Con este tipo de actividades esperan que más personas se involucren en este deporte.